Quien citó fue la superintendencia, llegaron un grupo grande de esas personas para hablar de esos temas, donde estaban varias empresas, Llanogás, Enpoaguas, Ambientar, Energoaviare, para hablar de esos temas y colocar como en la mesa las problemáticas. Pero desafortunadamente ellos dicen de 150 personas, líderes sociales a las ojuntas que hablaron, pues solamente llegaron 5, 7 personas. Hablamos con ella, Patricia Almaro Ortiz, directora territorial de la Dirección del Suroriente de la Superintendencia de Servicios, de cómo les fue en esta jornada. Muy buenos días, pues nos fue muy bien en el tema de poder sacar unas dudas que se tenían con el tema de empresas públicas, con el tema de aseo, pero muy tristes porque no llegaron sino 4 o 5 usuarios, de los cuales 4 o 3 eran veedores. Muy buenos porque son veedores, pero desgraciadamente la reunión fue muy, muy poquitas, poquitos usuarios. Y estos espacios generan un gran presupuesto por parte del gobierno nacional para que la superintendencia llegue a territorio. Y desgraciadamente, pues se desperdició el espacio. Se logró hacer toda la reunión, se quitaron todas las dudas que se tenían. Hay unos requerimientos con respecto a información en el préstamo del servicio de aseo, los liquidados que salen de los carros, en el tema de empresas públicas, con el tema de los rellenos sanitarios, con el tema de aseo y con el tema de acueducto, las plantas de tratamiento de aguas residuales que están en una vereda, que necesitan unos procesos y unos proyectos que están adelantando gobernaciones y alcaldías, pero la comunidad no sabe. Doctora, ¿qué cree que pudo haber fallado allí? ¿A quiénes se les avisó o a quiénes se les dijo para poder llegar a esas instancias? Se invitó a 150 líderes sociales, presidentes de junta, veedurías, o sea, por convocatoria no fue. Yo creo que es un cansancio generalizado por el hecho de que no se ha encontrado una real ejecución por parte de las empresas para poder no abusar más de los usuarios que han generado que ya el usuario no crea en las instituciones. Escucharon a las veedurías, hay muchos informes, hay varias problemáticas en el tema de ambientar, en el tema de algunos servicios públicos. ¿Se le puede dar solución desde aquí? Desde aquí podemos hacer los enlaces precisamente con los ministerios para poder organizar, si se requiere, porque son cuestiones estructurales, o sea, presupuesto para el tema de mejoramiento, porque tenemos muchos inconvenientes en donde las aguas lluvias están mezcladas con aguas residuales, entonces es una cuestión de contaminación para todas las fuentes hídricas que deberemos darle solución a nivel nacional. Doctora, muchas gracias por estar en Marandu. Muchas gracias a usted. Laura, también hablamos con algunos de los prestadores de servicio, en este caso hablamos con el gerente, de EMPO Aguas Orlando Castro, para que nos diera esa parte de ellos recibiendo esas denuncias y esas problemáticas que se tienen acá en la comunidad de San José del Guaviare. Ingrid, un saludo para usted y para todos sus oyentes y seguidores. Muchas gracias por la invitación. Sí, agradecerle a la superintendencia, como lo manifesté en esta reunión, que es importante ese encuentro entre la superintendencia de servicios públicos, entre los usuarios y entre las empresas prestadoras de servicios de aquí, del municipio de San José. Un balance positivo, aunque se vio la baja asistencia de los usuarios. Es un mensaje también importante. La superintendencia de esa región estuvo acá presta para escucharlos, y nosotros también atentos a dar esas respuestas y de las inquietudes que tenían los usuarios, especialmente los usuarios del servicio público de acueducto y alcantarillado. Hablando, muchas gracias por estar en Marandúa. A usted, Ingrid, a todos los oyentes y seguimos atentos a lo que está sucediendo en torno a la empresa de acueducto y alcantarillado en Poaguas, mejor en calidad y eficiencia. También hablamos con Jairo Sedano, veedor de la veeduría Redsipaz, para que nos hablara también de ese proceso que ellos llevan y que prácticamente fueron los únicos que estuvieron allí en esta reunión. Ingrid, lamentable. Vemos que la comunidad no llega, que la gente no está para hablar hoy de los servicios indispensables domiciliarios de San José del Guaviare. Vemos que la comunidad no ha llegado, no ha hecho presencia para poder seguir hablando de toda esta gran problemática que tenemos de energía, de acueducto, de alcantarillado, de infinidad, como el gas, como todos estos servicios domiciliarios que se le prestan a la gente, pero que no hay responsabilidad para nosotros seguir enfrentando desde esa red de veedurías que hoy hacemos presencia acá. Hoy está solo. Hoy está vacío prácticamente, solo empleados. Yo creería que los resultados son mínimos, puesto que ya ha venido la super varias veces y se ha encerrado con los gerentes. Nos están diciendo una cantidad de mentiras los señores directores de los entes territoriales donde vemos que los resultados son mínimos. Entonces, en sí perdimos, yo creería, que el día de haber venido a asistir a escuchar toda esta serie de mentiras que nos están diciendo ambientar. Y muchos que les tenemos las denuncias ahí. Nos quedamos cortos, no hay gente. Pues Laura, esa fue la sensación que se dejó así en la reunión. Y pues lo mismo lo decía la superintendencia, es muy difícil llegar a un territorio, venir con ese esfuerzo también desde Bogotá y llegar aquí y encontrarse con un panorama que en ciertas oportunidades, por ejemplo, acá en la emisora todo el tiempo nos reclaman que la luz está cara, que los servicios no llegan, que no hay alcantarillado, que no hay alumbrado público. Pero allí donde se tienen que hacer los reclamos, allí donde ellos son los que se tienen que llevar estas noticias o se tienen que llevar estas declaraciones de cada uno de los usuarios, pues desafortunadamente no llegaron. En la tarde también estuvo, fueron muy pocos los que fueron allí como líderes a escuchar, a hablar de cómo hacer una denuncia, frente a quiénes se hace, cómo se hace, y es triste el panorama de que se quejan mucho por redes sociales, pero no participan.